Muchas gracias. Me nota que hay gente de coros. Vamos a cantar algo que está en la historia de Opus 4, en la génesis de Opus 4, que son los negos espíritus. Cuando formamos el grupo, ustedes saben, nuestro primer repertorio fue integrado básicamente por negos espíritus. Y el primer concierto fue el 20 de octubre de 1969, 68, perdón, en Chacomus. El programa estuvo integrado por 13 medios espíritus y una chacarera. Chacalmán, no, viene clareando, y es tren de Rúa Nova. Después fuimos incorporando en todo el repertorio que ustedes han conocido alrededor de dos años. Pero nunca abandonamos el género. Y ahora con Andrés, mucho menos, porque en realidad Andrés cuando entró, cuando empezamos a trabajar con Andrés, dijo, los espíritus han conocido todo. Así que bueno, trabajamos en el resto. Así que bueno, Andrés, lo siguen. Gracias. La vida es así. 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 Acá le ponemos. Venimos aprobando con un 7. No, 3, 4, 5. La vida es así. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!